Uuuuh 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 Puedes tener La semana Tu vuelta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus parazos Con paz en medio de la tormenta Cuando sueñas por las veces que trataste Y tras olvidar las ánimas que trataste Solo tienes que me disteza El futuro siempre espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Tu paz en medio de la tormenta Muchas veces yo te siento igual que tú Y mi corazón le adorará Que el Señor vienes a mí Y me ayuda a vivir con paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Que el Señor guiará tus pasos Que el Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta